Saludos desde el centro de noticias de CNN en Atlanta. Esto es lo más destacado ahora. El expresidente Rafael Correa llegó a Ecuador este sábado en la madrugada luego de seis meses fuera del país. Cientos de seguidores lo recibieron en el aeropuerto. Hubieron confrontaciones entre simpatizantes y opositores y la policía tuvo que usar gas pimienta. A través de su cuenta de Twitter, Correa agradeció a los simpatizantes. En medio de divisiones dentro del movimiento de gobierno Alianza País, Correa ha insistido que su regreso será para combatir la deslealtad y la traición. Se espera una rueda de prensa a horas de esta tarde. Algunos de los terroristas que atacaron la mezquita en Egipto este viernes ondeaban banderas de ISIS. Según la Fiscalía de Egipto, autoridades continúan la búsqueda de los responsables del ataque contra una mezquita sufí en Sinaí del Norte, en Egipto, perpetrado este viernes. Dejaron por lo menos más de 300 muertos y más de 100 heridos. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo en conferencia de prensa este viernes que va a continuar la búsqueda del submarino hasta el final. Y también hizo un compromiso para saber la verdad de lo que le sucedió a San Juan. Submarino desaparecido ya hace más de una semana con 44 tripulantes. Les informó Alejandro Morales, continúe con nosotros, somos CNN en Español.